Flash vs Coney World Pero antes de comenzar suscríbete al canal Flash lo que puedes hacer es hacer teleportación de tu skin Mira Así que no sé si será inútil Bueno Teleportación de tu skin Mira El countdown es muy poco Coney World Este es un poco parecido Y si me preguntan por qué Flash tiene algo aquí en el medio Y Coney World también Solo por eso digo que son casi iguales Y por eso este video Bueno Coney World su poder es paseo Y por eso no tiene countdown Lo que hace es que La persona camine de reversa Y en algunas ocasiones Es probable que se caiga del mapa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!